El evento organizado por la Unión de Periodistas de Cuba inició su último día de sesiones con un reconocimiento a los trabajadores de la prensa al celebrar hoy su día, coincidiendo con el aniversario 131 de la fundación del periódico Patria. Periodistas, intelectuales y artistas realizaron propuestas de articulación política y discutieron el proyecto de declaración final y las líneas de acción del Coloquio Internacional Patria, que centró sus debates en los desafíos de la comunicación digital, en particular los efectos criminales de la desinformación, el discurso de odio y las sanciones que impiden a nuestros pueblos el acceso pleno a Internet. Necesitamos que la política entienda sus dimensiones constitutivas, la comunicación y la tecnología. En eso es en lo que venimos trabajando separadamente en diferentes instancias formativas. Creo que hay que hacer un nuevo hombre periodista, y ese nuevo hombre periodista, bajo el formato de una escuela latinoamericana de periodismo, creo que debería de ser. Pero repito, algo que no tenga vocación de alternativo ni de subalterno, no, 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 de hegemónico. Yo creo que el periodismo y la comunicación política y digital, como le queramos llamar, de las diversas áreas de conocimiento que estamos representados acá, tiene que preguntarse en nuestras prácticas políticas, en nuestras sociedades, qué es lo nuevo que estamos creando, qué es lo diferente con respecto a la sociedad capitalista, con la sociedad neoliberal, y en eso nuevo, qué es lo verdaderamente, digamos, revolucionario. El segundo coloquio internacional, Patria, culminará este martes con un acto en la escalinata de la Universidad de La Habana. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.